El dueño de Chivas, Amaury Vergara, anduvo este fin de semana metido en el Festival Internacional de Cine, donde aseguró que hizo un poco de inversión en una película que se mostró en este festival. Y asegura que a pesar de que no llegan los refuerzos, él tiene a la afición de su lado. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que la afición está del lado de Amaury Vergara? ¿O les parece que no es así? Díganlo ustedes. Dejenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal. Es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bien, como les decía, durante este fin de semana, el dueño de Chivas, Amaury Vergara, estuvo muy metido en el tema del cine. Una situación que nosotros sabemos es muy de su interés, es muy de su agrado. No está mal, no está peleado una cosa con la otra. Ni tampoco el hecho de que sea dueño de Chivas significa que tiene que estar 24-7 metido con el equipo. Como cualquier ser humano puede tener otra manera de distraerse, otro tipo de recreación. Y precisamente en este festival, Amaury Vergara dio unas declaraciones, unas declaraciones, con respecto a dos temas. Primero, a la inversión que hizo en el cine. Y segundo, a la afición que está molesta por la falta de refuerzos. Estas declaraciones se las dio a Publimetro, que estuvo en la cobertura, me imagino, del evento. Y las recoge Rebaño Pasión en su sitio web. Y entonces dice Amaury Vergara. A ver, ahorita era un video de unos festejos. Ahora sí, ahí va. Dice, lo hice de una manera muy ligera, por así decirlo. El tema de la inversión, el apoyo realizado para la cinta del halcón, debido a su amor por el cine. Dice, ahora estoy muy contento por mis amigos de Cobra Films, que acaban de ganar. De hecho, con Corina. Estoy muy orgulloso de mis amigos, que muchos de ellos trabajaron en la película. Estoy apoyando económicamente otras dos producciones, que van a estar seguramente en el festival del próximo año. Agregó Amaury Vergara. Entonces, ahí confirma esta parte de que le invirtió una gran al cine. Que igual, no tiene nada de malo. Él sabrá qué hace con su dinero. Pero, no sé de cuánto fue la inversión, tampoco no me interesa. Pero, pues, él sabrá. Y luego agrega con respecto al tema de la afición y la molestia que existe por la falta de refuerzos. Dice, el 99.9% no es verdad. Soy una persona muy hermética, entonces muy probablemente la mayoría de lo que se dice es mentira y además negativo. Pero no es importante, porque luego en el uno a uno la afición, cuando me ve en la calle o aquí, siempre me saluda con mucho cariño, echan porras. Hay exigencias, pero siempre de manera educada. Las redes sociales son como baños públicos donde la gente escribe cualquier tarugada y se queda ahí de manera negativa. pegadas en la pared. Es lo que dijo a Mauri Vergara con respecto al tema de la afición. Que, bueno, pues, por una parte confirma que invirtió Lana en el cine. Y por otra, fue simple y sencillamente que él cree que tiene a la afición de su lado. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿La afición está del lado del dueño de Chivas? Pónganlo abajo en los comentarios. Bueno, hoy en día, para mí está claro y me parece que el mediocampo del Guadalajara es fuerte. El mediocampo del Guadalajara tiene lo suyo. Y definitivamente creo que va a dar de qué hablar. De por sí ya era bueno. Y aunque muchos se vayan a enojar, me parece que definitivamente la incorporación de Omar Govea les va a ayudar un montón. Les va a permitir, una, tener más opciones. Y dos, cubrir la necesidad de quién puede sacar el fútbol desde atrás cuando no es Eric Gutiérrez. Que para mí fue donde sufrieron en la eliminatoria contra el equipo del América. Oye, ya están completos en la media cancha. Ya están los seis jugadores que requieren. Govea, Oso, Guti, Nene, Pocho y Daniel Aguirre. Ya están los seis. La única forma de que llegue un mediocampista, un volante, es que algunos de los que están ahí salgan. Y sinceramente lo veo difícil porque la intención del Guadalajara, de la gente de Chivas, en este mercado, es precisamente el poder retener a los jugadores que ya tienen. Sostener esa base. Eso es lo que busca Chivas, sostener esa base que ya posee. Entonces, creo que ya están completos ahí. Para mí el mediocampo está bien. Y se requieren en otros lados, pero no precisamente refuerzos en media cancha. Hoy Raúl, el tal Arrangel, está ante una gran oportunidad en su vida. No sé si vaya a ser titular porque está Julio González. A mí me parece mejor el tala, pero bueno, Julio tiene un poco de más experiencia. En ese sentido, vamos a ver qué rol le da el Jimmy Lozano. Y si por ahí a lo mejor tiene chanza, ¿no? Ojalá que sí. La verdad es que me parece un gran arquero. Muchos lo quieren culpar de lo que ocurrió contra Uruguay, pero... Pues no, yo creo que el menos culpable de los goles es el tala. No recuerdo alguno donde él haya colaborado. Y vaya que ha comenzado muy buen camino. Yo casi se los puedo firmar. Si el tal Arrangel sigue jugando como lo hacen Chivas, va a ir al Mundial. Fírmelo. Tal Arrangel va a estar en la Copa del Mundo del 2026. Pero habrá que ver si ahora en Copa América le toca debutar en torneo oficial. Con el equipo mexicano. Ya para culminar, recordarles. A Chivas solo le quedan dos días de trabajo. Solo dos días de trabajo en Cancún. El día de hoy y el día de mañana. De hecho, mañana mismo estarán de regreso en la Perla Tapatía. Tomarán un poco de descanso. Y luego se van con rumbo a Aguascalientes, donde van a disputar la Copa por la Paz. Allá en este estado. Tratando, por supuesto, no de ganarla, sino de soltar las piernas. Y de comenzar a tener buen fútbol. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.